Ya, ya, Looney Tunes, aún no va a ser Si que por el amor se sufre, y que con el sexo me muevo Yo que he tenido a muchas, pero al final siempre me dejo Y tantas princesas bonitas en la calle que casi yo no me condenco Y ya reconozco que soy insaciable, que siempre quiero más de lo que tengo A tu casa fui a buscarte, pero no pude encontrarte Porque ya no me deja verte Porque ya no, porque ya no, porque ya no Me dicen darle alas y saído, y porque me he dado olvido Y yo no dejo de extrañarte Yo sé que es normal que tú te confíes, pero no te desvíes Ni que la mente te guíe Son invisibles más las historias que tú vives No soy un santo, pero somos compatibles Yo toco con los ojos y miro con la mano Quieres que sea bueno si me conociste malo Del tirano tapo, te evalúo el trato Una vida es capo, placerá cada rato Dime mi amor, que va a ser conmigo Si tu distancia es un adiós Olvidarme será tu castigo Y recuerda cómo está hacia el amor A tu casa fui a buscarte, pero no pude encontrarte Porque ya no me deja verte Porque ya no, porque ya no, porque ya no Me dicen darle alas y saído, y porque me he dado olvido Y yo no dejo de extrañarte Si tú también me extrañas, ¿por qué te engañas? Si yo sé que abrizas en mí cuando te bañas Póleme la cizaña, que tus días empañan Tus amiguitos y amiguitas no serán cuando vamos pa' la cabaña A beber champaña, y ver las fotos ya solamente le daña Cuando bien que te acompaña, se activa la piraña Me monta la campaña de Odinus Araña Si que por el amor se sufre, y que con el sexo me muerdo Yo que he tenido a muchas, pero al final siempre me dejo Y tantas princesas bonitas en la calle, que casi yo no me contengo Y ya reconozco que soy insaciable, que siempre quiero más de lo que tengo A tu casa fui a buscarte, pero no pude encontrarte Porque ya no me deja ver bien Porque ya no, porque ya no Me dicen darle alas y caído Y tú que me echas a dormido Y yo no dejo de extrañarte Los Pan Saks Chachi Maldi Plan B El dúo de Saks Looney Tunes Durante Coach Dina Record Oye, por encima de las expectativas Por el amor ya se sufre Por el amor ya no se sufre Y te lo слушan Yo te pongo higiene tan huyera La social y de ti Y tu por el amor ya se sufre En el sueño me dejo Por el dinero, a mullar En el fin de las buenas take Kate ¡Suscríbete al canal!